Presidente Pedro Páez por haber organizado este evento y permitirnos y darnos el honor de contarles nuestras experiencias. También pues agradezco a Jaime Galaza, que fue uno de los que comenzó esta lucha nacionalista petrolera y que nos permitió a nosotros desarrollar y superar toda esa etapa que él ha contado. Él pues escribió todo el libro sobre el festín del petróleo y nos contó la historia del Golfo de Guayaquil. Pero esa era una parte nomás de la historia, porque todo el país se había entregado no diríamos en un festín, sino prácticamente en una total dominación de las compañías petroleras en nuestro país. Se formó ahí una compañía rara en 1960 que abarcó gran parte de los cuatro millones y medio de hectáreas para, no para explorar y explotar, sino para vender esas áreas a los concesionarios. Esta compañía era minas y petróleo. Formado por ciertos ecuatorianos, dirigentes velasquistas, que como en Colombia habían descubierto en el año 59 petróleo al otro lado de la frontera, ya veían que en el Ecuador también había esas posibilidades y se adelantaron al negocio. También, una vez que el doctor Otara Semena llegó a la caída de la dictadura, él pues hizo toda la feria petrolera completo. Allí, pues, vino compañías fantasmas alrededor de la compañía Anglo. Se llevaron millones de hectáreas para explorar y explotar, pero no era sino para vender también esas áreas y esas concesiones. También tenemos nosotros que la compañía Texaco y la Golba habían formado un consorcio, llegaron al Ecuador y en el año de 1967 descubrieron petróleo. Entonces, todos los ecuatorianos y especialmente los ecuatorianos progresistas, nos vimos en la necesidad de estudiar la industria petrolera, tanto internacional como nacional. Y al descubrir todos este tipo de contratos que se habían hecho, cada uno eran de un entreguismo total, porque les voy a dar solamente una cifra, las compañías que firmaron en el Oriente tenían que pagar una regalía de acuerdo con la ley de 1937 y máximo nos iban a pagar el 6% de regalía. El impuesto a la renta que nos tenían que pagar era un impuesto mínimo de un 27, de un 28%. De tal manera que las utilidades y las ganancias estaban perfectamente determinadas a favor de estas compañías. Entonces, surgió toda una corriente nacionalista en la Universidad Central. Estudiamos el problema y como tuvimos la suerte de trabajar y de asesorar en la Junta de Planificación, a nosotros nos tocó participar en la elaboración de la nueva ley de hidrocarburos, en el conocimiento de la situación petrolera y en la necesidad de plantear un cambio y un plan de desarrollo en donde estos hidrocarburos que iban a ser totalmente controlados por las compañías extranjeras, pasen o regresen a la propiedad del Estado. Este trabajo no fue muy fácil, pero sin embargo con el aporte de gente, de técnicos de Venezuela, de Chile, pudimos hacer una especie de borrador de esa política que circuló en las academias militares, que circuló en los partidos políticos y que después fue tomado como parte del proceso del gobierno revolucionario del general Rodríguez Lara. Entonces yo diría que hasta 1972 había una política totalmente de control de las compañías petroleras internacionales. La compañía Anglo tenía el monopolio de lo poco que producía el Ecuador, el monopolio de las refinerías, el monopolio del mercado interno. La compañía Anglo pues ponía gobiernos, presidentes e inclusive la ley de 1937 fue hecha por su gerente por el ingeniero Enrique Coloma Silva. De tal manera que vean ustedes, aquí el imperialismo británico es el que manejó toda la industria petrolera desde 1911 hasta 1972. Y como la Texaco y la Gol descubrieron petróleo, nosotros dijimos, pues, estas compañías son mucho más poderosas que la Anglo, entonces aquí sí el Ecuador va a ser simplemente un territorio de propiedad de estas empresas. Había que cambiar totalmente la política. Había que aplicar una ley de hidrocarburos y totalmente transferirle el poder a esa empresa. Entonces tenemos una segunda política petrolera que es la política nacionalista que estableció el general Guillermo Rodríguez Lara con el asesoramiento de esa comisión de la que yo formé parte como miembro y funcionario de la Junta de Planificación. ¿Qué era lo que había que hacer? Si los contratos eran tan malos, había que firmar nuevos contratos. Entonces hubo que dictar el decreto 430 en que se les obligaba a todas las compañías a que firmen los nuevos contratos y para no tener que estar discutiendo con ellos porque ellos no hubieran ganado en las discusiones y en las negociaciones. Esos contratos lo hicimos alrededor de un contrato tipo. Ellos tenían que leer las cláusulas, llenar algunas de ellas y a la final firmar el contrato. Esos contratos pues cambiaron por completo la situación que teníamos. Tenían que pagar la regalía del 16%, tenían que pagar un impuesto de un 44% del impuesto a la renta, tenían que reducir las áreas y lo que es más importante, tenían que vender parte de los contratos al Estado. Y el Estado para poder hacerse cargo de la actividad tuvo que crear en ese gobierno la Corporación Estatal Petroler Ecuatoriana, que no fue muy fácil. Sin embargo, de ello, una vez que tuvimos esa empresa, el Ecuador pues pudo ir recuperando de a poco la propiedad de su industria petrolera. En la exploración y explotación llegamos a ser dueños primero del 25% del contrato del consorcio y por lo tanto del 25% de la producción petrolera. Luego, el impuesto a la regalía subió al 18.5% y el impuesto a la renta en el año de 1975 en este gobierno se unificó en el 87.31%. El Ecuador, después de comprar el 25% en base a la aplicación de esa política que tuvieron que hacer el gobierno que siguió, se llegó a comprar todos los activos de la compañía Golf y a ser dueños de los 62.5%. Entonces, con esta política nacionalista progresiva de adquisición de esos activos es que el Ecuador llegó a ser dueño del petróleo que producía en su mayoría. Fue necesario dictar una ley para así mismo trasladar y acabar con el monopolio de la refinación, el monopolio del mercado interno. Se cambió la ley de hidrocarburos y se dio los plazos del caso para que todo el mercado interno pase a manos del Ecuador. Se construyó la refinería de Esmeraldas a que seamos soberanos y a que seamos nosotros los dueños de los productos refinados. De tal manera que se hicieron allí avances importantes tuvimos la suerte de ingresar a López y en López tuvimos el asesoramiento y la ayuda del jeque Yamaní y del señor Amusegal que era el ministro de Irak. Con ellos pues cuando vieron nuestra política nos aconsejaran que no hiciéramos un nacionalismo del ciento por ciento y que estatizáramos todo de una sola medida porque no estábamos preparados no estábamos capacitados no habían técnicos en el Ecuador y el único técnico y el único ingeniero que teníamos era el ingeniero Bucarán que era uno de los altos gerentes de Texaco. De tal manera que vean ustedes había que hacer un nacionalismo progresivo y fue a través de la compra de estos activos que llegamos a ser en poquísimos años dueños de esos hidrocarburos. Otro aspecto importante fue que de acuerdo con Lope instalamos en el Ecuador una política de conservación de las reservas. El consorcio Texaco Gold tenía programado explotar cuatrocientos mil barriles diarios. Entonces de acuerdo con la política de Lope había que reducir esa producción y con el general Rodríguez se resolvió de que se explotara solamente doscientos mil barriles diarios y es gracias a esa política de conservación de las reservas que hasta ahora la mayor producción petrolera proviene de esos campos que se nacionalizaron con esta política petrolera. también tenemos que destacar que en esos tiempos comenzamos también la integración latinoamericana y formamos y creamos la OLADI y conseguimos que la sede de esa organización se estableciera en nuestro país. De tal manera que esa política dio lugar a que la compañía Gold cuando se fuera quedara prácticamente controlada por el país por el Estado. ¿Qué es lo que ocurrió después? Surgió una corriente promovida por las compañías petroleras de que el Estado no debía invertir y los gobiernos naturalmente que vivían ya de la plata del petróleo pues necesitaban más dinero y para qué iban a invertir petróleo había que volver a traerles a las compañías petroleras. Y desde 1978 en que se reforma la ley de los carburos para crear un contrato de una especie de participación petrolera pues vinieron los contratos de servicios los contratos de participación y los contratos que tenemos ahora. ¿Cuál es el objetivo? Que vuelvan las compañías que ellos hagan las inversiones. Y ahí vienen todos los cambios legales. Ustedes no van a creer pues la ley de hidrocarburos ha sido modificado más de 33 veces y todas estas reformas están vigentes sin codificación. ¿Pero para qué ha servido eso? Se firman contratos de prestación de servicios por el cual el 12% le quedó al Ecuador y el 88% se llevarán las compañías. Hicieron los contratos de participación y tenemos que en esos contratos el Ecuador llevó un 22% y el 78% llevaron las compañías petroleras. Y es por eso que aquí pues se ha tratado de hacer una política para reformar estos contratos pero total que estos contratos de prestación de servicios son los mismos en donde el Estado recibe un poco más pero recibe menos de lo que hubiera recibido si hubieran aplicado la ley se hubieran aplicado el 99% que hizo que impuso este gobierno. Entonces yo diría que después de esa breve política petrolera que tuvimos hemos regresado a una política de privatización de nuestros recursos. La campaña contra la empresa estatal ha sido permanente CEPES les estorbaba y hubieron que cambiaran y que partirle a CEPES y formaron Petroecuador. Petroecuador les ha estorbado pues ha molestado a las compañías petroleras y ustedes han visto que ha desaparecido ya la compañía. Y lo que es más grave se ha entregado todo el monopolio de la producción a la compañía Petroamazonas que está constituida por los exfuncionarios de la compañía occidental que fue declarada la caducidad. De tal manera que yo diría que la situación a la que nosotros tenemos actualmente es peor que la anterior. Los contratos ahora van a pagar solamente ya no pagan regalías están exonerados. Ya no hay pago de regalías. Y el impuesto a la renta del 87% que recibíamos con Texaco resulta que ahora solamente van a pagar el 25%. Y con las últimas reformas legales para la transformación económica que se han hecho en este gobierno pueden bajar inclusive un 10% más. De tal manera que vean ustedes que la situación que tenemos es una situación peor que la que existía en el año de 1972 porque allí todavía no explotaban el petróleo ahora ya está en plena explotación. Todos los campos que nacionalizamos con el consorcio consorcio al que no se le permitió un solo día más que se quedara después de los 20 años de cumplir ese contrato pues vean ustedes que los campos de Sacha fueron desnacionalizados y entregados a una compañía de economía mixta la Rionapo que el campo de Sosofindi acaban de entregar a una compañía y dijeron que iban a darle a Slumberger pero le dieron a otra compañía media rara en otro nombre y lo mismo el campo libertador de tal manera que a Petro Ecuador le han quitado todos los campos los campos marginales ya le quitaron y tiene que ir a licitación todos y ahora Petro Amazonas es la que le ha reemplazado como ustedes pueden ver la política que tenía que ser una política empresarial de nacionalización ahora se ha concentrado en el ministerio el ministerio es el que tiene todo el control tiene a la ARCH a la agencia que es la que regula y tiene a la Secretaría de Hidrocarburos que es la que firma los contratos y que hace todos los negocios yo les diría que una de las cosas que hay que destacar es que en la política nacionalista del general Rodríguez no solamente que se cobró muchos impuestos el resultado de esa política en los 20 años es que el 92% de los ingresos que produjo el consorcio constituido con Texaco y con nuestra empresa estatal el 92% le quedó al país y el 8% le quedó a Texaco pues si ustedes pueden revisar un libro que yo escribí al respecto allí está el cuadro en donde está todo lo que había ingresado por ese contrato y cuál fue el reparto el Ecuador recibió 23 mil 508 millones 32 mil millones de dólares y la Texaco llevó 1643 458 entonces vean ustedes que un nacionalismo progresivo patriótico honesto si se pudo llegar a esos resultados y la situación que hoy tenemos completamente diferente creo que determina que el país comience a pensar en que las cosas tienen que volver a cambiar no puede seguir el desastre que actualmente tenemos y que es la comunicación de un proceso que ha venido acentuándose a lo largo del tiempo en la comercialización nacional el desastre es completo los subsidios son terribles el petróleo que nosotros vendemos a 98 dólares 97 dólares para el mercado interno se factura 13 dólares 70 aproximadamente o sea que ahí perdemos más de 4 mil millones de dólares y como nuestra refinería de Esmeraldas no se acaba de componer ya van los 6 años de gobierno que están tratando de componer y hasta ahora no pueden instalar y ahora la refinería está suspendida creo que serán unos 6 o 8 meses para ver si puede funcionar entonces tenemos que importar gran cantidad de productos derivados y que ocurre con esos productos de que por ejemplo el ticel nosotros compramos a 2 dólares 20 y vendemos a 80 centavos entonces vean ustedes lo que perdemos ahí perdemos al año más de unos 3 mil millones de dólares las gasolinas que compramos a precios más altos y vendemos aquí a un dólar 60 la pérdida es bastante millonaria y según el propio gobierno el año pasado parece que las importaciones fueron del orden de los 6 mil millones de dólares y la pérdida en materia de comercialización en el mercado interno fue de alrededor de más de los 3 mil 500 millones de dólares de manera que vean ustedes esta situación no puede continuar la comercialización internacional con el gobierno nacionalista se vendía directamente a los refinadores finales se vendía a las refinerías de Perú de Chile de México de Panamá pero vino la otra política y asomaron los intermediarios y los intermediarios pues ya el Ecuador dueño del 62 5% se llevaron todo el negocio hasta la presente fecha ¿qué es lo que ocurre con estos intermediarios? ¿cómo comenzó esa política? y ahí comenzó la corrupción en Petroecuador en la empresa estatal hay un doctor estrella le cogieron en el aeropuerto de Venezuela con un maletín de dólares que ha habido a cobrar por estas intermediaciones entonces después de esa experiencia no hay pruebas pero es obvio y elemental que esa comercialización es la que ha sostenido a todos los gobiernos que ha sostenido la corrupción total de la industria petrolera y por qué no decir ahora ya ha surgido una nueva oligarquía que es la oligarquía de todos los gobiernos que han pasado manejando desde 1962 la industria petrolera y que ha servido para enriquecer a pocos ecuatorianos y empobrecer más a los ecuatorianos de tal manera que la historia en breves rasgos es la que acabo de comunicarles consta en un libro que escribí que tiene alrededor de 900 páginas ahí puede usted ver con todas las cifras del caso y también existe un documento que se elaboró en el foro de opinión petrolera que se mandó a todos los candidatos para que conozcan cuál es la realidad actividad por actividad fase por fase la industria petrolera con las recomendaciones de lo que había que hacer para salir de este desastre pero nadie nos ha hecho caso de tal manera que yo considero que si no es el pueblo ecuatoriano el que vuelve a luchar por nacionalizar su industria petrolera el petróleo pues ya no será de los ecuatorianos gracias señor aplausos